¿Qué es la película de The Guardian? En su momento describió a la película como una que cambia la historia del cine, es una novedad absoluta. Le Monde no se quedó corto y dijo, este señor empieza una página nueva. Y en fin, los pleonasmos abundaron cuando salió Shoah. La pregunta es por qué, porque quisiera responderla brevemente para poder algunos minutos dedicar a otra faceta de Shoah que no tiene que ver con la cinematografía en sí. En la parte eminentemente testimonial me concentro, me focalizo en la cuestión testimonial como si fuera la verdadera esencia. Esa era la novedad. La única manera de presentar algo fielmente no es sólo haciendo hablar a los testigos, sino solamente haciendo hablar a los testigos. Esta era la novedad. El director se escapa. Es como si el director hubiera preferido sentarse entre la audiencia y empezar a ver la película. Deja hablar a cada uno de los perpetradores de la Shoah, de las víctimas de la Shoah, y lo acompaña a esto por paisajes que le permiten al espectador ubicarse geográficamente en donde ocurrió la barbarie. Pero en ningún momento hay una voz que unifique a estos testimonios. Esa era la revolución cinematográfica. Hablan los testigos y nada más que los testigos. Y como Lanzmann fue un verdadero existencialista de Letain Moderne, que fue la gran revista del siglo XX, vanguardia del existencialismo, se negaba rotundamente a que hubiera, uno, partes de la película en blanco y negro, porque esto habría despertado en el espectador una imagen de que era un documento viejo y no la actualidad, que era lo que él quería poner de relieve. Se negaba rotundamente a que se trajeran películas del pasado para condimentar un poco lo que los testimonios iban diciendo, porque él quería que la película resultara en un dedo acusador de hoy. Sin todo lo que sabemos de lo que ocurrió, es porque me lo está diciendo quien lo vivió. No porque me están mostrando los periodistas o los historiadores fragmentos documentales de los sucesos. Entonces esto es una novedad porque de alguna manera presenta cinematográficamente a la Shoah desde adentro. Hay un cineasta húngaro, Laszlo Nemes, que en el 2015 produjo una película paralelamente novedosa, que probablemente muchos de ustedes la vieron, que se llama El hijo de Saúl. La idea es que hay algo lansmaniano en esa película, que fue también muy galardonada en el Festival de Cannes, fue la que ganó el Oscar ese año y de algún modo internacionalmente era un ilustre desconocido, por eso sorprendió, pero esta película que es tenebrosa, hay que tener mucho, me despierta curiosidad. Charlotte, ¿vos la viste? No la veas. Por eso, no es para vos. Pero esta película que tiene de estremecedor, como la de Lansman, que nos muestra a Shoah desde adentro, uno es arrojado al campo, es como si estuviera presente en el lugar y oye los diálogos grotescos, tal como se debían estar dando en la escena misma. Ahora bien, esto es en cuanto a cine, pero hay un aporte que hace Lansman, que no es en cuanto a cine, sino en la teorización de la Shoah, porque sabrán que hay muchas escuelas historiográficas para describir qué fue la Shoah y por supuesto el marco de este panel sería insuficiente para poder ahondar siquiera en el contraste entre ellas. Pero el rasgo fundamental que las distingue es que en algunos casos se presenta a la Shoah explicada desde el punto de vista sociológico, politológico, el nazismo pasa a ser un objeto del análisis académico, que es precisamente a lo que Lansman se oponía. Porque cuando uno se confronta con el mal puro, el mal máximo al que alcanzó la humanidad, no cabe después un análisis en ciencias políticas de saber a Hitler llegó al poder de tal y tal manera. Esto cabe para hablar de la Segunda Guerra Mundial, pero no es suficiente para la Shoah, porque la gente se pierde después en un intento frío de describir las motivaciones que había, cuando lo central es que el nazismo fue una especie de sadismo social. Fue un movimiento que le planteó a los alemanes, ahora van a poder ejercer lo más morboso de vuestros instintos y los vamos a aplaudir. Básicamente fue un movimiento que despertó lo más bajo del ser humano en el Reich para permitirles torturar, matar, vejar, incendiar, destruir, despojar, o que otros hicieran esto, y uno pudiera mirar sádicamente complacido y aplaudiendo la situación. El nazismo fue eso, y por lo tanto recién alguien me comentaba el tema de Hannah Arendt y su banalización de la Shoah, y digo banalización porque ella lo llama la banalidad del mal en su informe desde Jerusalén durante el juicio a Eichmann, lo que hace Hannah Arendt es exactamente la inversa de lo que trata de hacer Claude Lanzmann, porque ella viene y nos plantea más o menos, cualquiera podría haber caído en el uniforme de estos nazis si hubiera tenido un aparato burocrático que lo alentara en esa dirección. Y diría que muchos historiadores cayeron en esa trampa también, planteando al nazismo como bueno, a cualquiera le podría haber pasado. Un historiador con quien tuve el gusto de cursar un curso en Jerusalén, George Mosse, que era muy conocido, y él en una de las clases lo tradujo de este modo, cuando si despertáramos a alguien que murió antes de la Shoah y le dijéramos qué es lo que ocurrió, probablemente dijera, este es el historiador europeo, ¡ah! los franceses se salieron con la suya finalmente. Y lo que Mosse quería decir es, primero que es cierto, la judiofobia en Francia era mucho más fuerte que la alemana en ese momento, pero además que a cualquiera le podría haber ocurrido. Es decir, cayó en Alemania porque sí, o porque se apoderó de Alemania una tiranía especialmente brutal, y entonces fue allí que se perpetró la Shoah. Pero este tipo de banalización no muestra lo que es el mal, precisamente lo banaliza. El mal no es banal, lo que es banal es la aproximación que uno hace cuando intenta banalizarlo, que era lo que ocurría a Hannah Arendt. Y entonces aquí hay dos aspectos con los que me gustaría concluir. El primero, ustedes saben que hay muchos cursos de Shoah en muchas universidades, y a mí siempre me llama la atención que no hay cursos de judiofobia, de antisemitismo, porque cómo uno puede entender la dimensión de lo que ocurrió si no hace un abordaje a 2000 o 2200 años previos de la enseñanza del desprecio y del odio con respecto al pueblo judío. Lo que hizo el nazismo fue llevar a su expresión más patológica un odio que se había venido alimentando durante siglos. Y uno tiene que empezar por conocer ese odio para después poder asumir o percibir cómo explotó. Por lo tanto, es algo que me llama la atención, intento mostrarlo a educadores cada vez que tengo esta oportunidad y no siempre lo logro. Y el segundo aspecto es que hay una cierta banalización de la Shoah cuando uno termina diciendo, y bueno, Imre Kertes, en su famosa obra, el premio Nobel de Literatura, termina con un lacónico, cuando la víctima del holocausto echa a andar su libertad recuperada en las calles de Europa y cada vez que se encuentra con alguien y trata de contar lo que le ocurrió, la respuesta que recibe, decía lacónica, mísera, es nosotros también sufrimos. También entiendo tu historia. Pero acá no se trataba de sufrir. Se trataba de un movimiento que abarcó al continente de la Ilustración para llevarlo a un sadismo sin precedentes en la historia humana. Y aquí viene, no es que mataron a seis millones, porque hay gente que se contenta con esto. Las cifras de por sí son escalofriantes. Está claro que seis millones de personas asesinadas brutalmente durante un periodo tan breve, de por sí nos conmueve. Pero se agrega a esto no que los mataron, sino cómo los mataron. Es decir, cuál fue el proceso de deshumanización sistemática para tratar de que cuando llegara el momento de quemarlos, destruirlos, torturarlos, todo lo que les ocurrió en los campos de la muerte, ya fueran piltrafas humanas. Lo que había que hacer era lograr que este objeto del odio se transformara en una especie de puching ball en donde uno pudiera descargar todas sus bajezas, sus vilezas. Y en ese sentido, bien Deborah Lipschatt, Ruth Weiss lo llama en su libro sobre la judiofobia, este odio fue el odio más eficaz de la historia humana. Casi, casi logra sus objetivos durante el siglo XX de un modo patético. Y por lo tanto, asomarnos a él requiere necesariamente ojos de Claude Lanzmann. Ver a dónde llega la degradación máxima, la abyección máxima, la brutalidad de los perpetradores. Y esto lo puede ver uno no leyendo un libro, no ojeando algo, sino escuchándolos hablar directamente sin que nadie agregue ninguna explicación. Me parece que es lo máximo que se lo puede agradecer a Lanzmann. Gracias. El lugar del testigo, la palabra del testigo, el silencio del testigo, su mirada. Todo esto nos conmueve. En una conferencia de hace dos o tres meses donde te conocí, en la Embajada de Francia, Iván Yablonka hablaba, desde las nuevas perspectivas sobre la Shoal, presentar su libro, de la importancia del testimonio y que esto fue un cambio para la historia y los historiadores. Seguramente recordarán aquello que nos pasaba, en donde el historiador podía llegar a decir, si no tenemos documentación, esto no sucedió. La voz del sobreviviente cambia esto y le da hasta una trascendencia distinta a todo aquello que sucedió. Desde ese silencio inmediato a la guerra, en la necesidad misma de poder reafirmarse ellos, rearmar su vida, seguir adelante, pensar en familia, en ese momento era muy difícil hablar. Ellos cuentan también de los malos tratos que recibieron de familiares y de gente que quería recibirlos, pero no tanto, en países como los nuestros, otros seguramente en todos lados, en donde decían, esto es imposible que haya sucedido y algunos, nunca me voy a olvidar de Tauba, cuando contaba que ella misma escuchó a quienes la habían traído, que eran su cuñado con su esposa, que decía, están más locos imposible y al día siguiente ella prefirió vivir en la calle y no, no estar con ellos. Porque ella decía, yo no quiero contar, pero alguna que otra cosa trascendía. El lugar del testimonio lo tomó Lanzmann, pero también lo tomó Spielberg. Desde otro lugar más sistematizado, el poder escuchar a cada uno de los testigos que quisieran hablar y hemos tomado testimonio y muchos de ustedes han ayudado en aquel momento acá en Uruguay a la toma de testimonios desde Buenos Aires para Argentina, para Uruguay, para Chile y todos juntos presentar esos testimonios de la gente que pasó una desgracia enorme como es la Shoah y siguen en general apostando a la vida de una forma extraordinaria. La semana pasada que no alcancé a contarles a Jorge y a Fernando falleció David Feuerstein, un chileno de cuya historia pasamos acá en el festival la película de cenizas y esperanzas. Quizás alguno de ustedes recuerde. Y David, pese a Auschwitz y a cada una de las historias de su propia historia era en realidad un canto a la vida un hombre que le muy muy generoso un altruismo que lo caracterizaba y un contar la historia porque te tenías que sentar a escuchar su historia y me parece que él hizo para Chile especialmente una tarea muy muy destacada como acá Jill Reichman y la señora Vinokur y su hermano y tantos otros si yo no le brajá para cada uno de ellos que en el esfuerzo de contar la historia nos llegaron y nos ayudaron a poder nosotros mismos seguir adelante con la historia. Y hablando de los testimonios hay un testimonio que a mí me impacta profundamente así de cortito es un simplemente un párrafo de Primo Levi que dice llegada a Auschwitz 3 Monovic discurso de leses quitarse los zapatos pero estando muy atentos a que no se los roben y yo me pregunto ¿robar por quién? ¿por qué tendrían que robarme los zapatos? nuestros zapatos llega otro alemán que nos dice que pongamos nuestros zapatos en una esquina y nosotros obedecemos llega todavía un tipo con una escoba que empuja todos los zapatos hacia afuera en un montón está loco los mezcla todos 96 pares y yo pienso se van a desparejar destruir a los hombres es destrozar los sentimientos humanos más elementales los hombres han sido separados de su familia a la llegada al lager así desaparecieron en un instante a traición nuestras mujeres nuestros padres nuestros hijos casi nadie tuvo tiempo de decirles adiós los percibimos un momento todavía semejantes a una masa oscura al otro lado del andén luego ya no vimos nada y yo creo que no solo humaniza el testimonio sino que le da como una cercanía esto que vos decías como Lanzmann pudo en cada uno de estos testigos permitir que quien es el espectador se acerque al tema nunca llegaremos ni lo deseamos tampoco pero si nos vamos acercando nunca llegaremos porque son ellos los que estuvieron y dice Elie Wiesel quien allí estuvo nunca podrá salir y nosotros que no estuvimos nunca podremos entrar seguramente es así pero en esto de enseñar la Shoah de poder llevarla a la sociedad toda es un ejercicio muy importante en donde la cabida de cada uno de los testimonios hace que nosotros mismos nos acerquemos pero podamos acercar a esos jóvenes a quienes estamos dedicando nuestro saber nuestro conocimiento ese conocimiento que sigue y sigue permanentemente buscando en nosotros mismos un lugar y nosotros seguimos buscando en distintos autores y en distintos vínculos la posibilidad de ese conocimiento y yo como profesional de la educación planificaba y sigo planificando y sigo leyendo a partir de la currícula y por organismos encargados de establecer los contenidos que la escuela debe brindar a los alumnos sin embargo cada docente al planificar su trabajo parte de una pregunta sencilla al mismo tiempo compleja ¿por qué enseñamos lo que enseñamos? frente a la enseñanza de la Shoah esta pregunta se hace más necesaria más significativa sabemos que la Shoah fue perpetrada en el marco de un estado policíaco instalado en Alemania basado en ideología nacional socialista el nazismo conocemos algunos de sus fundamentos conocemos los personajes conocemos no solo las víctimas también los victimarios conocemos el accionar sabemos esto sin embargo no podemos dejar de seguir preguntándonos el por qué el por qué fue humanamente esto posible hoy hablaba este título con Erika a partir de de un curso que se está dando en Perú absolutamente nuevo para Perú ¿por qué fue esto humanamente posible? y esta es la gran pregunta yo creo que tenemos desde ese lugar material como el de el de Lanzmann pero también material como el de Spielberg y dice Spielberg para que la historia por qué piensa él en este proyecto a partir de la lista de Schindler saben ustedes que él pensó que con la lista de Schindler no iba a tener ningún tipo de ganancia pero era algo que él hacía desde una vocación y quería para su familia y para todos aquellos que no estaban dar esta oportunidad de seguir adelante con la historia de pensarlos de saberlos de instalar el tema las ganancias fueron enormes esto él no imaginó y en cuenta lo contó en una reunión que estuvimos en Los Ángeles como él escuchando a una señora en Cracovia sobreviviente de la Shoah que le decía que tiene que contar otra historia cuente la mía y él pensaba lo tiene filmado incluso y él pensaba ella tiene razón y ahí se armó la Shoah Foundation esta toma de testimonio en cada uno de los países en la casa del sobreviviente a menos que no lo quisiera en el idioma que el sobreviviente quisiera hablar y esto está para todo el mundo para las películas como la que hicimos acá con Luis Puenzo que la dimos también en festival y también cantidad enorme de testimonio son 55.000 tomados en todo el mundo de sobrevivientes de la Shoah pero también de testigos llamamos a testigos a la gente no judía que también pasó la Shoah no nos olvidemos de las otras minorías que también en su sufrimiento quieren contar qué es lo que a ellos les pasó y qué les pasó a los judíos dice Spielberg para que la historia tenga un rostro una voz un significado este archivo preservará la historia tal como ha sido narrada por la gente que la vivió resulta esencial que veamos sus rostros escuchemos sus voces y entendamos que los horrores del holocausto le ocurrieron a personas como nosotros desgraciadamente el odio y la intolerancia racial étnica y cultural no son simplemente hechos que forman parte de la historia son también sucesos del presente y él agrega este proyecto se erige como monumento para recordar el pasado y estar atentos a nuestro presente y me parece una muy buena síntesis no son no solo en relación a los testimonios del proyecto de Spielberg la Shoah Foundation sino también al proyecto Shoah al inmenso proyecto Shoah de Ladsman y quiero cerrar con la palabra de Jack Fuchs muy querido en Argentina falleció hace algunos algunos meses quizás un año y este tiene dos libros o tres escritos escritos y Jack dice en su libro Tiempo de Recordar intento que mi pasado no sea el futuro de ustedes no olvidar preservar la memoria es esta nuestra responsabilidad cualquiera sea la etnia creencia y religión para que la Shoah no se repita con persona o pueblo alguno muchas gracias había pensado un poco hablar de más de la persona de Ladsman las imágenes de todos la que vieron hoy la película o los que la vieron hablan por sí misma pero Ladsman es una una persona que yo casi casi llegué a conocer y no pude conocer y por qué no pude conocer bueno porque era una persona difícil hay que decirlo con todas las palabras era un hombre muy difícil por lo que me han dicho en particular había un agregado comercial de la embajada de Francia que estuvo hace algunos años Yves de Rico con el cual yo tengo una muy buena relación él ya está de vuelta en Francia pero su hijo uno de los hijos ese Tien de Rico trabajó con Ladsman de modo que yo tengo referencias muy cercanas a cómo era Claude Ladsman Etienne de Rico trabajó en una empresa que se llama Why Not Productions esa empresa distribuidora productora es la que tiene los derechos de las películas incluyendo la Shoah y de hecho también lo quería vender esos derechos la película Shoah la quería vender a la Argentina pero claro es una película muy extensa son nueve horas y media es muy difícil venderla a un distribuidor que trata de recuperar su inversión pero a través de Etienne entonces yo pude conocer un poco la personalidad de él de Ladsman y casi casi pude conseguir una entrevista no se dio lo único que me quedó como consuelo es un autógrafo en un festival de Berlín que lo vi daban una de las películas de él y ahí pude verlo pero no pude hablar con él ni mucho menos se me ocurre interesante mencionar el libro base digamos de Claude Ladsman este es La Liebre de la Patagonia es un libro extraordinario está en castellano yo tengo la edición francesa lo volví a leer hace poco para refrescarme tiene 650 páginas son extraordinarias le permite a uno conocer muy bien muchos aspectos de la vida del señor Ladsman también para que le interese la película Joa y que no la vio este libro que está en francés no creo que en castellano puede ser en España tiene los diálogos completos de la película Joa acá están los diálogos completos todas las entrevistas y aparecen aquí una serie de personajes extraordinarios algunos están reflejados en el programa que yo preparé una pequeña nota de Bombay y otras personas que están en la película hay también reflexiones de gente que bueno no llegué a conocer y que han fallecido el caso de Raúl Hilberg por ejemplo que aparece varias veces en la película y con el cual realmente tenía una muy buena relación se ve o el caso también digamos de Jan Karsky Jan Karsky no judío polaco extraordinario del cual él incluso Ladsman hizo después aparece en la película Joa pero después es una película adicional de una obra justamente donde es una entrevista que le hace complementaria al señor Jan Karsky fantástica película también ahora yo decía que es interesante en mi última charla aquí que di hace poco tiempo hace unos pocos años yo hablé de Stefan Zweig un escritor que a mí siempre me cautivó y lo interesante que en este libro la lieve de la Patagonia en un momento dado menciona al libro El mundo de ayer porque El mundo de ayer el famoso libro autobiográfico de Stefan Zweig es muy distinto por supuesto a este libro pero en algunos aspectos tiene digamos puntos en común y él cuando habla del mundo de ayer él dice que es un libro de Giran esa es la palabra desgarrador sería creo la traducción más de Stefan Zweig o sea elogia al libro de Stefan Zweig ahora en el libro es fantástico hay muchas anécdotas que se pueden contar pero algunos familiares por lo menos interesantes el caso de Simón de Beauvoir ustedes seguramente saben que según él la única pareja importante y estable lo dice él lo ha ocultado un poco cierta vanidad que tuvo Simón de Beauvoir durante 7 años fui yo lo que también dice y sabemos es que cuando él era pareja de Simón de Beauvoir también al mismo tiempo Simón de Beauvoir que era muy libre mentalmente era pareja también de Jean Paul Sartre y estaban de acuerdo 3 días 1 4 días 1 en una semana y la siguiente 4 días 1 y 3 días 2 no hay que horrorizarse eran espíritus digamos muy avanzados muy abiertos el Castor porque así la llamaban a Simón de Beauvoir él la adoraba Simón de Beauvoir y curiosamente la palabra Castor yo cuando la vi dije ¿por qué Castor? en el libro está explicado en realidad Beauvoir en inglés Castor se dice Beaver y Beauvoir y Beaver es muy parecido entonces de ahí sale la famosa apelación y aparte porque él decía que directamente los Castores él los amaba los Castores porque van siempre en grupo y además tienen espíritus constructivos o sea y él la elogiaba a Simón de Beauvoir por ese espíritu constructivo que le encontraba pero lo otro también que a mí me sorprendió es la liebre de la Patagonia y ya me sentí bueno la Patagonia parte de mi país de la Argentina también de Chile eventualmente pero y claro la razón por la cual él llama la liebre de la Patagonia es porque él realmente toma la base de Silvina Ocampo que escribió un libro sobre las liebres de la Patagonia y porque además a él le recordaba y esto es lo curioso que cuando uno va por la Patagonia en invierno el frío bueno ahí uno ve digamos esas liebres y a él le asociaba la liebre en la Patagonia con las liebres en los campos de concentración en invierno miren que increíble digamos la asociación que él hizo justamente con la Argentina y habla bastante digamos de la Argentina no es porque yo no soy jovinista pero por ejemplo dice que él estuvo en un kibbutz que yo no lo conozco pero seguramente vos si lo conocés un kibbutz que se llama Gesher Hasif que fue fundado por argentinos y brasileños y él estuvo yo no tuve dos veces en mi vida solamente en Israel no tengo tanto conocimiento pero bueno en fin es interesante desde el punto de vista de la vida de este hombre este hombre que realmente conoció mucha gente pero además tenía un carácter difícil cuando vos mencionabas hoy el tema de Schindler y la lista de Schindler y bueno él no tenía mucho cariño efectivamente a Spielberg él decía y justamente se diferenciaba de que su cine no era el cine digamos que Schindler que era un cine digamos como podemos decir o sea de ficción él no sus películas son películas documentales donde además él resistía eso lo han dicho ya antes ustedes a filmar escenas de blanco y negro de la época de la joa él todo lo tomó digamos empezó a firmarlo tardó 10 años 11 años en filmar esta película la estrenó en el año 1985 en abril tuvo muchos problemas porque en Polonia en Polonia justamente Jaruzelgi se opuso digamos que proyectara la película hubo mucha protesta porque de alguna manera es como que se sentían como atacados por como que eran los responsables directamente o parte de los responsables de la joa ¿no es cierto? y hay otras cosas muy interesantes el caso de Schindler fíjense hay una frase que la tengo acá del libro que dice lo siguiente el fin de la lista de Schindler pasa en Israel donde los sobrevivientes salvados por Schindler desfilan y dejan una según el ritual judío una piedrita ¿no es cierto? sobre las tumbas en cambio en mi final fíjense lo que dice al contrario la secuencia final de joa demuestra un vagón de tren que se mueve sin fin en el copúsculo en el campo polaco se quiso diferenciarse sin ser sin atacarlo acá pero sé que en otras declaraciones sí realmente él no se sentía para nada identificado con el cine que hacía Spielberg y otros no tanto los documentales sino la película La Lista de Schindler bueno otro personaje interesante que aparece en el libro y la verdad que les recomiendo este libro porque es un libro muy es muy ameno muy interesante y conoce uno muchos temas más en detalle sobre la película mismo en la filmación él menciona que él estuvo casado en segundas nupcias con una mujer que conoció en Jerusalén llamada Angélica Schrobsdorf bueno en mis intentos vanos también allí fracasé de poder contactarla vivía en Berlín mi madre era berlinesa traté de llegar a verla Angélica Schrobsdorf y lo único que logré es hablar con la hermana por teléfono mejor que nada es y la hermana me dijo no mi hermana murió hace poco el año pasado creo Angélica Schrobsdorf que fue la pareja de él él tenía un gran atractivo por las mujeres y él también tenía éxito se nota en las películas incluso hasta en esta película de Muno siempre tenía una cierta a ver cómo decirlo le gustaban las mujeres lo cual no me pareció nada mal incluso hay una película la penúltima película de él se llama Napalm la película de Napalm no tiene nada que ver con la Shoah que la filmó en el norte de Corea porque él había estado en Corea dos o tres veces y había conocido a una enfermera cuando tuvo un problema y la quería ver de vuelta esta enfermera y bueno y trató de llevarla al hotel es toda una historia realmente es un personaje singular pero bueno no quiero con eso banalizar ni mucho menos la figura de este gran director para mí ver de vuelta la película Shoah y seguir los diálogos ha sido muy importante y lo que es notable es que las distintas personas que son entrevistadas muchas se quiebran directamente cuando hablan el famoso peluquero Bombá por ejemplo es realmente muy afecta fuertemente pero también hay gente muy terrible su Shomel por ejemplo que él lo filma a escondida es increíble él tenía una especie de camioncito una especie de no, más que un camión es decir filmaban mientras él estaba entrevistándolo había hecho una especie de micrófono que lo tenía como si fuera parecía un micrófono pero era un micrófono y él filma a este hombre que habla directamente de forma fría tremendamente de la forma en que fueron digamos eliminando a los judíos directamente en los campos de concentración ¿ha tenido para ustedes efecto sobre los no judíos en cuanto a la información el conocimiento las películas los libros debido al creciente antisemitismo que existe en este momento yo sé que es una pregunta muy difícil nadie tiene la bola de la verdad pero realmente frente a la cantidad de información todas las películas que hemos visto aquí todo lo que ha llegado al gran mundo más allá de los judíos porque lo importante es no lo que llega al mundo judío sino más allá ¿qué alguno de ustedes podría decir con respecto a este tema? Yo quiero contestar desde un lugar en donde en general respondemos ¿qué hubiese pasado si todo esto no se hubiese dado en cuanto a materiales todo la Shoah estuvo fue pasó un horror un terror pero ¿qué hubiese pasado en el mundo si no hubiese un ejemplo la alianza internacional para el estudio de la Shoah la decisión de los países para poder enseñar el tema de Shoah en donde sé que Argentina es parte y Uruguay está por ser miembro pleno o en esto andaba ¿qué hubiese pasado si no hubiese habido ni libros ni películas ni testimonios? y el tema del antisemitismo y son temas más de Gustavo pero a mí me parece que yo la pregunta la termino dando vuelta de esta manera en donde esto es lo que hicimos hay que hacer mucho más pero y esto es lo que conseguimos ¿qué pasaría de otra forma? no sé hay mucha información al alcance de la mano tenés razón Marta nunca hubo tanta pero el problema es que todavía la mano hay que moverla está al alcance de la mano pero la mayor parte de la gente ni mueve la mano para recibir esa información si lo planteas en términos cada país es distinto pero hay un síndrome europeo generalizado y es que una buena parte de los europeos no saben que existió la Shoah de los que saben hay una buena parte que la ven como un evento tan del pasado que no les toca en lo más mínimo y aquellos y hay una minoría pero que sigue activa que la ve como algo perfectamente explicable y justificable puedo dar ejemplos que no tienen nada que ver con nazis tiene que ver con gente que bueno siempre busca la vuelta leí ayer en el diario para darles realmente uno que es válido por su novedad y es que el viceministro de justicia de Camerún uno se pregunta por qué el viceministro de justicia de Camerún tiene que traer estos ejemplos pero planteó básicamente que hubo una la causa en Europa debido a que los judíos eran muy arrogantes me imagino que no hay muchos investigadores de la Shoah en Camerún tal vez es un prejuicio pero que una frase como esta e insisto la digo porque es porque lo leí ayer pero el nivel de distancia que se genera frente a la Shoah con intentos justificatorios en una película que incluyo en un artículo mío me voy a extender dos minutos ¿puede ser? porque es probablemente una de las películas más representativas de la impotencia frente a la judiofobia y es un profesor holandés en una escuela secundaria se puede ver es una película de cinco minutos está en internet un profesor Sahin su nombre holandés en una escuela secundaria que quiere despertar a los adolescentes de 15 años en Holanda con respecto al poco conocimiento que tienen sobre Anna Frank y entonces les pregunta si saben quién fue al principio dicen no, no, no ah sí una que murió de tifus en la guerra etcétera y dicen no, no exactamente no murió de tifus la mataron ah sí y entonces los jóvenes empiezan a decir ah pero a mí me parece muy bien lo que hicieron los nazis con los judíos estoy hablándole de chicos de 15 años ya hace un par de años en Holanda no solamente eso sino que el profesor ya empieza abrió la olla y no sabe cómo cerrarla se lo ve completamente desbordado por una situación de ese tipo porque él esperaba despertar conciencia sobre la Shoah y lo que logra es todo lo contrario y los chicos empiezan a decir pero qué vos tenés algo a favor de los judíos en la escuela todo el mundo odia a los judíos así son las cosas no solo eso te apuesto lo que quieras que nunca voy a cambiar mi opinión pero ustedes conocen a algún judío no pero no hace falta conocer el diálogo es kafkiano no se puede creer no se puede creer porque además los chicos simpaticísimos tiernos en su expresión pero la dosis de judiofobia más grande del diálogo la aporta sin creerlo el profesor y voy a explicarles por qué y aquí viene la indispensabilidad de estudiar judiofobia para poder abordar la joa si vos no entendés cómo funciona este odio nunca vas a poder realmente conocer en qué consistió esta joa el profesor en un momento determinado lo expresiona y lo expresiona pero por qué odian a los judíos pero por qué quisieron a los judíos y uno de los chicos contesta y mira lo que están haciendo en Gaza entonces uno ahí ya ve la irracionalidad porque los judíos se merecían lo que pasó en la joa por lo que están haciendo en Gaza eso es básicamente lo que el chico transmite pero dónde viene la responsabilidad del profesor que no puede controlar la situación él contesta pero hay muchos judíos que no están de acuerdo con la política de Israel y cuando dice esto ya dijo todo lo que quiso decir básicamente es aquellos judíos que sí están de acuerdo con la política de Israel le hace la mayoría de los israelíes merecen ser enviados a Auschwitz y a Campos de la Muerte en lugar de concentrarse en qué significa este odio y marcarle a los chicos que lo que están diciendo debería llevarlos a la cárcel él trata de calmarlos y decir no bueno mira tenés que entender que no todos eran tan malos porque algunos no tienen nietos que están bombardeando Gaza o como quieran encontrarle la vuelta a este absurdo ese es nuestro grave problema la joa es mal abordada la gente tira opiniones superficiales como las tira sobre cualquier tema y entonces cuando vos te preguntabas Marta ¿qué pasa con tanta información que hay cómo puede ser que no hay suporte pero la información está eso no quiere decir que la gente acceda a ella y nosotros a veces pecamos de ingenuos porque como la mayoría de los judíos tiene una conciencia bastante sólida acerca de la joa cree que todo el mundo tiene esta conciencia y no es pero dista esto años luz de la realidad que nos toca vivir quiero expresar así un poco mi sorpresa en cuanto a que hay una desproporción entre la oferta y la demanda esto no tiene nada que ver con economía y es que digamos yo soy un estudioso del tema del nazismo básicamente y por supuesto de la joa en definitiva siempre me sorprendió y me sigue sorprendiendo la cantidad enorme de obras literarias que constantes y también en cine pero literarias que se editan año tras año y que uno puede ver en las bibliotecas en las librerías cuando uno va a Berlín por ejemplo en Berlín hay dos o tres grandes bibliotecas sobre la joa y un museo topográfico muy famoso que tiene 30.000 libros y cada vez que sale un libro nuevo prácticamente lo compran o sea realmente como información hay mucha información el problema o sea hay mucha oferta de información el tema es cuál es la demanda de esa información en el sentido a quién le interese y si muchos conocen o no la información esa es una duda que yo me planteo ahora estaba pensando también en el tema digamos de Israel lo que mencionaba recién justamente Perendi y es interesante hay una frase que una frase larga que la extraje del libro de Lanzmann de la Patagonia él dice yo está en francés así que me he tratado de decirlo literalmente yo jamás tuve Israel consideré Israel la redención de la Shoah dice la idea que 6 millones de judíos hayan dado su vida para que Israel exista este discurso teleológico manifiesto subyacente es absurdo y obsceno dice y aparte lo fino por siguiente el sionismo político es bien anterior al segunda guerra mundial o sea que realmente él diferencia el tema del holocausto con el tema de Israel y otra cosa también interesante en el caso de Lanzmann y esto le ha pasado a muchos no sé bien que Lanzmann era muy amigo y siguió siendo amigo pero se fue alejando hacia el final de Jean Paul Sartre él dice en un momento del libro no se refiere a Sartre pero si algo dice el canon dice yo creía que se podía al mismo tiempo desear la independencia de Israel y la existencia del Estado perdón la independencia de Al Argelia y la independencia la existencia del Estado de Israel o sea independencia de Al Argelia y la independencia de Israel ya no estoy yo creo que me me equivoqué dice o sea fue cambiando ideológicamente y voy a agregar algo más y después le voy a dar a Marta la oportunidad de hablar de algo a Graciela perdón sobre el tema de Silpsfielber porque ella tiene algo para agregar con respecto a Scholem que lo mencionamos hoy ¿no es cierto? y a Hannah Arendt él realmente era muy amigo de Scholem muy amigo de Scholem pero en cambio cuando habla de Hannah Arendt que vos lo mencionaste y la banalidad del mar realmente habla muy mal directamente no la quería para nada a Hannah Arendt realmente las palabras con las cuales él la califica directamente son muy muy duras directamente ¿no? y bueno en fin esa es un poco su posición ¿no? así que bueno de ese punto de vista yo yo soy un poco más optimista quizás yo creo que la gente pese a todo sabe lo que es el Shoah el holocausto y yo creo que cuando uno les explica la máquina de guerra la máquina de guerra la máquina de destrucción yo soy químico o sea de industria química esa era una industria una industria que directamente organizadamente iba llevando a la gente la llevaba a los campos de concentración y los mataba con gas es un proceso químico tremendo tremendo eso la gente por ahí no lo sabe todo y hay que hacérselo saber porque eso fue de una crueldad absoluta tremenda pero no olvidemos también que esos campos que ya en el 42 mediados fines un tema muy discutido uno de los tantos temas de los mitos del nazismo el tema de la obra que yo quisiera escribir algún día que se llamaría así los mitos del nazismo no olvidemos que esos trenes tenían que llegar desde distintos lugares desde Francia de Austria de Alemania y hubiese bastado probablemente destruir las vías férreas para que esa máquina no funcionara y tanto ingleses como americanos todo un tema es otro de los temas a discutir preferían primero llegar antes a Berlín para que no lleguen eran de los rusos y les importaba menos destruir las vías férreas esa era una forma directamente de cortar digamos la continuidad del holocausto te paso a vos en este sentido que mencionas los sobrevivientes hablan de esto como no hubo ningún intento de destrucción de las vías férreas como ellos claro es con aquello que les pasó que pueden hoy decir habiendo sobrevivido pueden darse cuenta que esto podría haber sucedido pero no pasó no hubo una posibilidad de salvación y en relación a lo que contás de Lanzmann en Spielberg en Spielberg sí sí en cierta ocasión decías el año en que había estado Lanzmann en esta zona página 12 con Raúl Coleman habían hecho un reportaje a Lanzmann Raúl Coleman fue uno de los entrevistadores de la Shoah Foundation y me llama y dice le hice un reportaje a Lanzmann que no paró de hablar mal de Spielberg entonces podrías venir para poder balancear hacemos mañana un reportaje no porque yo no soy quien para hablar en nombre de así que bueno me entrevistó a mí fue una nota extensa y muy muy hermosa para hablar del proyecto no para hablar mal del otro pero sí le dedicó gran tiempo así contado por el periodista yo creo que fueron muy distintos eventos cada uno el proyecto Lanzmann el proyecto Spielberg pero que cada uno ha dado al mundo una posibilidad enorme de conocimiento de cercanía al tema y cada uno transmitió con su saber él porque no le gustaba Hollywood aparte él quería otro tipo de cine y bueno ahí tenemos dos productos extraordinarios en donde el proyecto de Spielberg además logró también el compromiso de gente como Puenzo en nuestra región pero distintos destacadísimos directores que hicieran con esos testimonios películas que tienen que ver para mí muchísimo la idiosincrasia de ese sobreviviente que está entre nosotros o que estuvo entre nosotros y que habla el mismo idioma que los pibes que van a ver después ese producto película que le va a llegar de otra manera no con los subtítulos y esto es algo que bueno Puenzo es nuestro orgullo en la película educativa que más se vio en todo el mundo y está lograda y llega a la gente ahí en esto que estábamos hablando y en tu pregunta hay también un paso muy muy importante para mí y que es el lugar de las escuelas y las universidades cuando hablo de escuelas en Israel hablan también de escuela primaria yo hablo de escuela media y universidad la posibilidad de llegar a los jóvenes estudiantes para lo cual el docente tiene que estar preparado porque en esta variedad de film si puede elegir entre 5.000 cuál elige por dónde empieza tiene que prepararse tiene que saber de qué está hablando también y en aquello de poder transmitir también es todo un aprendizaje que se puede elegir que se puede elegir